Hoy vamos a ver las posibilidades de Zoom para el participante utilizando una computadora Windows. En Windows, también como en un Chromebook, hay un menú en la parte superior derecha una vez que estás en la reunión de Zoom que dice Exit Fullscreen. Exit Fullscreen te permite tener una pantalla parcial y salirte de la pantalla total para poder utilizar tu computadora con otro programa. Muchas veces cuando el presentador comparte su pantalla, inmediatamente el participante entra a pantalla completa y parece como si estuvieras atorado allí, pero siempre vas a tener la opción de clicar en Exit Fullscreen para poder salirte de ahí y hacer tu pantalla más pequeña. Si tienes pantalla total, Zoom te da una pantalla flotante arriba para ver a los participantes, que tiene tres menús, una barra, un rectángulo y dos rectángulos. Si seleccionas la barra, vas a poder ver el nombre de la persona que está hablando solamente y tu pantalla flotante será muy pequeña. Si seleccionas el primer rectángulo, vas a poder ver solamente la cara de la persona que está hablando. Si seleccionas los dos rectángulos, vas a tener toda una columna de fotos de algunas de las personas que están participando en tu reunión. Eso se le llama galería. Puedes cambiar de el que habla a solamente el presentador en su cara y la galería. Ahora, mientras estás en Zoom, puedes tener Zoom en el frente y ver la presentación, pero también puedes tener a Zoom en el trasfondo y escuchar al presentador mientras tú puedes utilizar otra aplicación al frente. Puedes tomar nota, puedes trabajar en otro programa, puedes cambiar aplicaciones en el menú de aplicaciones. Aquí puse un ejemplo del menú de aplicaciones de Windows. Clica en el menú de aplicaciones de Windows y vas a poder cambiar a otra aplicación. Arriba es una pantalla sin Zoom. Solamente está Windows, pero Zoom está en el background, en el trasfondo. Ahí puedes oír la reunión, pero puedes utilizar otro programa. Abajo, Zoom está en frente. No puedes ver nada más, a menos que utilices, que cambies de programa y lo pongas en el trasfondo. En Windows, mientras el presentador comparte su pantalla, tienes otra opción. Arriba dice View Options. Dice, estás viendo la pantalla del presentador, pero luego dice View Options. View Options te da la habilidad de establecer, míralo que llene toda la pantalla o míralo que se vea 50%, 100%, que se vea más grande del tamaño. Te da la oportunidad de hacer dibujos. Te da la oportunidad de pedir control remoto. O sea, que tú puedas utilizar tu mouse y mover la pantalla del presentador. Puedes seleccionar el presentador de tu pantalla. Esas opciones son muy importantes para poder salirte de una pantalla total en la que parece que estás atorado. En Windows hay unas combinaciones de teclas que te pueden ayudar a hacer órdenes rápidas. Si aprietas los botones Página Arriba o Página Abajo, vas a ir a la siguiente ventana de participantes. Cuando estás viendo todos los participantes y son muchos, puedes hacer Página Arriba y vas a la siguiente página. Si utilizas el botón de Alt, Alt muestra los controles de la reunión. Puede aparecer un menú con todos los controles. Alt y F1 te da la vista del presentador. Alt y F2 te da la vista de galería. Alt y F4 cierra la ventana que esté más al frente. También en Windows hay reacciones. Si tienes la ventana de participantes abierta, abajo de la ventana de participantes dice Raise Hand, que significa levanta la mano. Levanta la mano para que te vean, para que quieres dar un comentario o quieres expresar una idea. También hay un menú que se llama Reacciones. Reacciones te va a dejar poner una mano, un aplauso, un pulgar, etcétera. Algunas reacciones disponibles para responder a la presentación. Bueno, eso es todo. Estas son las opciones del participante en una reunión de Zoom. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.